El nuevo trailer de Capitán América Civil War está con nosotros y es simplemente espectacular. Empezamos el trailer con un lugar que hay nieve en lo que se puede asumir que esta es una base secreta donde tienen a Bucky capturado. No se sabe quien lo tiene capturado, pero podría ser Hydra o el gobierno de Estados Unidos. Inclino más a que es Hydra. Luego podemos ver al general que habla con Steve Rogers y le dice que la gente está asustada por lo que pasó en Nueva York, Washington D.C. y en Sokovia. Por esto último se crean los acuerdos de Sokovia, lo que causará la gran guerra civil de la película entre el Team Iron Man y el Team Capitán. Ya que Tony está a favor de estos acuerdos, Steve en contra. Siguiendo con el trailer podemos ver que lo que parece ser un edificio del gobierno explota y Black Panther se ve afectado. Esto me hace pensar que de esta forma Black Panther se involucra en la guerra civil. Luego podemos seguir viendo las diferentes opiniones entre el Cap y Iron Man. Lo que se podría decir que es el lugar donde tiene capturado a Bucky en el medio del océano. También podemos ver que atrás de Tony en esta escena se ven celdas que seguramente son para las personas con poderes que no estén a favor del acuerdo de Sokovia. Vemos como el Cap lo persigue a Black Panther en ese estacionamiento, corriendo ambos a toda velocidad. Luego seguimos viendo a Black Panther pero esta vez intentando alcanzar a Bucky. Lo más probable es que Bucky haya causado la explosión que hablamos antes y Black Panther está enojado por eso o por algo más que todavía no sabemos. Esta escena me encanta, la tecnología que usa Tony Stark en su mano para tener una bala de Bucky es genial. Una cosa que tiene a los fans con la duda es quién va a morir en la película. Y acá se puede ver que Tony lo ve a War Machine siendo derribado por lo que se parece ser Bucky. En mi opinión no creo que War Machine sea la persona que muere en la película. Piénsenlo, mostrarlo en el trailer sería absurdo y seguramente sea alguien más que todavía no sabemos. En esta escena se los puede ver al Cap, a Iron Man y a Bucky en el fondo en el lugar que tenían capturado a Bucky y se puede llegar a ver que hay alguien más en ese lugar donde estaba capturado a Bucky. Iron Man le pega al Cap y le dice acabas de declarar una guerra. Esto es algo que me sorprendió bastante. Se puede ver que Vision está siendo controlado por la Bruja Escarlata. Ya quiero ver cómo termina eso. La escena de Hawkeye y Ant-Man es genial. Se puede ver a Ant-Man en la flecha de Hawkeye como en los cómics. Al parecer Ant-Man intentará meterse adentro del traje de Tony para debilitarlo de alguna forma. Y bueno, lo que resta del trailer es lo mejor. Se puede ver lo que podría ser la pelea final entre el Cap y Iron Man y los dos bandos corriendo el uno hacia el otro para pelear. Tengo que decirlo, pero esta escena con todos juntos me fascinó. Y termina el trailer, chao, nos vemos. No, 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 tranquilos, tranquilos, no me olvidé. La gran entrada de Spider-Man robándole el escudo al Capi. Genial. Cuando vi a Spider-Man por primera vez me gustó muchísimo y me sigue gustando. El traje se ve genial y es muy CGI. Seguramente sea un traje creado por Peter Parker, pero Tony Stark lo ayuda con lo tecnológico del traje. Debo decir que Spider-Man estará en el Team Iron Man, pero se rumorea que luego se pasará con el Team Cap como en los cómics. Ya veremos, los ojos CGI me encantan, el traje es genial, se ve estupendo. A la mayoría les encantó y es un traje muy clásico, basado en los primeros cómics de Spider-Man. Lo que más espero de esta película es ver al Alácnico en acción de nuevo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides de dejar un buen me gusta y suscribirte al canal. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video podés compartirlo con tus amigos. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Chau. Chau. Chau.